hola qué tal bienvenidos buenas noches para todos hoy es un capítulo más de contacto astral como siempre vengo cargado de información cargado detalles cargado de tips cargado de recomendaciones importantes para todos ustedes que siempre están ahí firmes esperando esta información maravillosa hoy vamos a hablar de un tema no menos interesante que todos al contrario muy interesante pero un tema al cual no lo vemos tan relevante muchas ocasiones un tema acerca de los amores no correspondidos les suena les suenan aquellos amores que somos ahí remando y remando y remando y no nos corresponden no nos dan ni la hora como decimos en muchas ocasiones no nos entregan ni siquiera el vacilón como se dice en algunas culturas de nuestro de nuestro país pues vamos a hablar de eso cómo enfrentarnos a esas situaciones de amores no correspondidos qué hacer cómo percibir que no nos están correspondiendo y cómo darnos cuenta y cómo sanar esas situaciones porque lo más triste de todo es que cuando nos enfrentamos a luchar por un amor no correspondido al no al ser no correspondido va a ser una lucha constante desgastante angustiante triste y muy compleja no hay nada más aburridor no hay nada más absurdo que estar detrás de alguien atendiendo a alguien detallando a alguien o tratando de que alguien te preste un mínimo de atención cuando realmente no para esa persona no vale la pena cuando esa persona no se enfrenta y no te da la posibilidad al menos de tener un feeling con él con ella o una conexión especial y a veces pasa se da algo y no fluye y se acabó o simplemente no se da nada ese sentir de frustración ese sentir de no pude no fui capaz no pasó nada no llegué no se dio absolutamente nada eso frustra demasiado el alma esos amores no correspondidos son bastante frustrantes angustiantes y dolorosos e incluso hay en ocasiones donde puede doler más un amor no correspondido que otra situación incluso que pensamos que sea más fuerte ese es el tema de hoy cómo enfrentar los amores no correspondidos esos amores que nos dan en la cabeza tantas tantas veces a través de la historia de la vida pero lo rico de ahí lo mejor de ahí lo lo que viene positivo de ahí es lo que aprendes en el futuro lo que llega en el futuro que dice no eso ya lo viví eso ya lo experimenté eso ya lo logré eso y totalmente te vas empezando a dar cuenta de que has cambiado y percibido otro tipo de situaciones entonces hoy quiero hablarles a todos ustedes esos amores no correspondidos que duelen uy eso duele fuertísimo a veces solamente es aconsejarle a todos que hay que saber definir qué tipo de actitud y qué tipo de detalles tienen generalmente las personas con nosotros y enfocados y hacia qué sí entonces es pensar cómo interpretó yo las actitudes del otro cómo interpretó yo las palabras del otro cómo interpretó y cómo está interpretando mi mente la forma en que la otra persona es conmigo la idea siempre es que esa interpretación sea clara y yo tenga la total claridad de lo que realmente estoy recibiendo de la otra persona pasa mucho incluso con los grupos de los amigos que empiezan a veces a ser atentos entre amigos y cuidadosos y todo ese tipo de cosas y por alguna otra razón una de las dos personas se enamora o se apega y se imagina que va a pasar algo y no pasa nada entonces se dañan las amistades ojo porque la tarea número uno es saber interpretar las acciones las proyecciones y las palabras de la persona con que está contigo para que no te metas en líos para que no pienses lo contrario para que no te hagas ideas locas de lo que realmente no va a ser